Toma, que está grabando. ¿Queréis llamar a los guardias a llamarlo? ¿Por qué nos quiere dejar el cerrado? ¿Por qué nos quiere dejar el cerrado? ¿Por qué nos quiere dejar el cerrado aquí? ¡Escuchad, llámalos! Se van a quitar la gana de por dios. ¿Por qué no? ¿Pero y por qué nos quiere machacar usted la furgoneta? ¿Y por qué está ya ten? ¿Pero por qué he entrado a preguntarle? Tenéis toda la razón. He entrado a preguntarle. Tranquilo, voy a enseñarle la furgoneta, hijo mío, el culo, para que se quede... Si es que está vacía, que no he entrado a preguntarle. No tienes que entrar. Pero que hasta ahí... Pero que lo vea usted, que tiene razón. Dale la vuelta a que la vea, que está vacía, que no tengo nada. Llevar, que la pongas para donde quieras. Mira, que está vacía, que es que no le he cogido nada. No le hemos hecho nada. Tú has cogido el pal, y ahora se te van a quitar las ganas. ¿Qué palo he cogido? Ahora lo hemos cogido nosotros. ¿Y alguno va a pagar? No he cogido nada, lo que usted... ¿Cómo lo has cogido ese palo, muchachos? Nosotros hemos cogido la mapa. Exactamente. ¿Y me quieren más chocar la furgoneta? ¿Qué pasa por cuatro cartones? Pero es que no ven los cartones. Estamos cogiendo cuatro cartones. Ya veis lo que vais a pasar con la furgoneta. ¿Para que volváis por aquí? Mira. ¿Para que volváis por aquí? Es que no ves que hay cuatro cartones. ¿Qué va a coger el cartón? Hay cuatro pales, ¿eh? Se van a quitar las ganas de venir por aquí en la puta vida. Pero que él parte esa furgoneta con la rueda. ¿Qué va a partir la furgoneta con la rueda? ¡Hombre! Pero que escucha que no van a parar en la calidad. Aparas para la pala, ¿eh? Ya le ibas para la pala. ¿Me quieres romper? Pues llamar a la Guardia Civil, tío. No, llámales. 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 Que se piensa que estamos rompiendo la furgoneta. Que me rompa la furgoneta. No, no. Que va para adelante. Sí, mira que estoy aquí a parar y un hombre me quiere que venga la Guardia Civil aquí. Que haga el favor. Pero es que no sé de qué población es. Que vaya para dónde. ¿Qué? No, estoy en una nave que me han encerrado y el hombre me quiere machacar con una grúa. La furgoneta. ¿Qué va? Estoy por lo de Argete, pero es que no sé. Toma, grávale con la grúa. Pero este hombre, este hombre está, pero ese hombre está loco. ¿Qué va? Es que son unos hombres con una grúa 7 u 8 y me quieren machacar la furgoneta. Pero que ya va a razón, que hasta ahí lleva a razón. ¿Para qué matéis? Que hasta ahí lleva a razón, pero que tal. La va a aplastar o la aplasta. Pero no le he podido decir vosotros. ¡Papisela! Pero no le podéis decir que a este hombre que se pare quieto. Que no venimos más aquí, ya está. Que es la primera vez que hemos venido aquí. Dele que no quiere tirar la furgoneta con la grúa. Mírame bien. Pero, ¿usted qué pasa? ¿Pero que me está amenazando a mí o qué? No, no estamos haciendo nada. ¿Pero me está amenazando o qué? Hay 8 u 9 personas. Es que no os queréis quitar la vida. ¿Cómo la vida? No, es que me queréis a aplastar dentro de la furgoneta. Chacho, coger los dos y coger todo. No, es muertecito. ¿Coger todo, chacho? Toma. No, si estamos ya mandando a la guardia, decime nosotros. Pero que aquí salí metido. Que sí, que tenéis toda la razón del mundo. Que tenéis toda la razón del mundo. Amá. ¿Qué? Quita, quita, que... Que sí, que sí, que sí. Quita los dais que la aplasta, ¿eh? Quita los dais que la aplasta, chacho. Chacho, ¿te necesitará que ya aportes una de aquí por los muertecitos? Tenemos que la aplasta por la raza, ¿eh? Pero ese hombre está loco. Mi raza. La aplasta por la raza, ¿eh? La aplasta, su mamá. La aplasta, la aplasta, la aplasta, la aplasta. Brábalo, brábalo. Chacho, mira, mira. Pero... Salido, salido, salido. Chacho, métete dentro. No, no, hombre, vamos a quedar aquí. Unos cojones, me voy a... Me voy a quedar ahí para que me aplaste dentro con dentro de la pulmoneta. Chacho, llama a la policía. Chacho, que este hombre me quiere matar a mí. ¿Pero qué le pasa a este hombre? ¡Pero qué le pasa a este hombre! ¡Pero qué le pasa a este hombre! ¡La va a aparcar! ¡No, graba, 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 graba! ¡Pero qué le va a aparcar a este hombre! ¡Pero qué me quiere matar a este hombre! ¡Pero qué me quiere matar a este hombre! ¡Cabo de la leche! Déjalo. Ahora ya se la saca, no sé que la pañe. A mí se entraba grabando. ¡No, espera! ¿Qué le voy a hacer? ¡No, no, si me la vas a apagar! ¡Sí, no te presuces! ¡Qué le empagas! ¡Vale, ponme una brujita de bien! ¡Pónme una brujita de bien! ¡Sácalo de aquí! ¡Graba! ¡No, graba! ¿Que me pongas en la chaqueta? ¡Graba! ¡No, hombre, mira! Me ha rompido la furgoneta con la grúa, ahora me la está machacando con la grúa, intentándome pillar. ¡Mirad aquí todos los chavales! ¡Se han borcado la furgoneta con una grúa! ¡Mirad! ¡No he grabado! ¡Mirad! ¡No me ha rompido la furgoneta con una grúa! ¡Y nos quiere matar! ¡Y ahora dice que nos va a llamar a la Guardia Civil! ¡Yo no existe hombre! ¡Ese jefe es ese, hijo! ¡Ese! ¡Ese! ¡Mire! ¡Si no yo creo que el cuartel está para ahí al lado! ¡Muyado! ¡Venga por mí, que mira que nos ha hecho uno! ¡Mira! ¡Mira! ¡No se ha metido la pala y no se ha volcado la furgoneta! ¡Se muera el niño! ¡Mirad! ¡Se muera el niño! ¡Se ha metido la pala y se ha volcado! ¡Mira! ¡Habéis cogido el tabaco y todo! ¡Se le ha dado un cigarro! ¡Te mando la ubicación! ¡Sí! ¡Te mando la ubicación! ¡Mirad por mí! ¡Te mando la ubicación! ¡Vale! ¡Vale cuñado! ¡Sí, sí! ¡Llámela! ¡Llámela! ¡Llámela con el civil! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Llámela! 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 ¡Si está llamando él! ¡Si está llamando él! ¡Toma, ponte aquí! ¡Grámalo! ¡Y encima los quería atropellar! ¡Si os hubiera dicho de partir a la puerta por allá atrás y no me hubiese hecho caso uno! ¡Que iba con la grúa para atrás, primo! ¡Toma! ¡Que iba con la grúa para atrás! ¡No chafa adentro! ¡Pobre subgastadero! ¡Ya va!